Para nosotros, para nuestra generación, ha sido el sentido de ser maestra, ha estado siempre presente. Yo hace poquito le decía, realmente Olga, cuánto aprendí, cuánto aprendimos todos al lado tuyo. Y en educación, bueno, te merecés la palabra maestra con mayúsculas. Una característica que la distingue y la enaltece, que es la forma de sonreír, de vincularse con el otro, esto de sugerir siempre, poniéndose en el lugar del otro, esa capacidad de empatía, sugiriendo con firmeza, con profesionalismo, pero nunca dejando de lado el estímulo, el acompañamiento. Grandeza, podríamos decir, realmente reconocer la grandeza que tiene como persona. Ese es el reconocimiento también, que la gente la valore, pero eso es cosechar también lo que se ha sembrado. Sos una grande y te queremos muchísimo. Y te merecés esto y todos los reconocimientos que te puedan hacer en educación y lo que no es educación también. Me siento orgullosa de este reconocimiento que se le va a realizar porque lo tiene tan, pero tan merecido que nos llena de satisfacción el haber tenido la posibilidad de haber compartido con usted tantos años de nuestra vida. Y en todas las maestras, las compañeras, hasta los papás, queda en nosotros esa sonrisa, ese acompañamiento. Y sabemos que siempre está cerca nuestro para todo, particularmente me ha acompañado en momentos maravillosos y difíciles de mi vida, como sé recientemente de otras compañeras, colegas, directoras que ha estado también acompañando. Y eso habla de la gran persona que es y la quiero profundamente. Y se merece esto y mucho más. Y que sea todo lo feliz, todo lo feliz que puede y que quiera. Y pensamos con Lili en regalarte estas palabras de Susana Tamaro que sabemos que te gustan mucho. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad con que respiraste el día en que viniste al mundo. Sin permitir que nada te distraiga, aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!